Como parte de la gira que está realizando el presidente Carlos Alvarado por la zona sur, visitó el río Térraba, donde se levantará un dique de protección que colaborará con unas 15.000 familias que todos los años sufren con las inundaciones. Esta obra asciende a un valor de 8.000 millones de colones y se encuentra en una fase preliminar, mientras se completan una serie de estudios necesarios para tener una obra de buena calidad y eficaz. La importancia de esta obra, muchas veces cuando llueve se generan emergencias aquí porque este río se desborda, impactando tanto a Palmar Sur, a Palmar Norte, perdón, a Palmar Sur y a Ciudad Cortés y afectando a estas 15.000 familias, 15.000 personas en esta región. Es una obra de 8.000 millones de colones, es una obra que tiene un impacto económico importante, pero el año anterior hicimos el esfuerzo de incorporarla en el presupuesto, aún con las limitaciones, para darle protección a las personas de esta región que llamaban la atención de la importancia que tiene. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias también es parte de esta gira. Ya en el río, se encuentra maquinaria trabajando en una fase inicial. Que en este momento se está iniciando, son obras temporales, básicamente para hacer una rectificación del cauce y un apilamiento de materiales como una obra temporal de mitigación. En tanto, el SENAR está desarrollando los levantamientos topográficos, los estudios técnicos que permitan tener un escenario, una modelación de cómo sería la inundación esperada y con base en eso hacer un diseño de la obra. Posteriormente, tendrá que venir todo el proceso de construcción. Importante mencionar, y lo conversábamos ahora con el ingeniero jefe de SENARA, que sí tendríamos que esperar un próximo periodo seco para poder iniciar la protección por dadas las características de este río. Los encargados de los estudios para construir un dique del calibre que necesita un río como el Térraba es el SENARA. Ellos tienen que hacer toda una calibración para que una obra de esta magnitud pueda proteger a las diversas zonas en el Cantón de Osa. Básicamente, lo que nosotros estamos planteando es la construcción de un dique de 8 kilómetros en la margen izquierda del río Térraba. Sin embargo, la sola construcción de ese dique implicaría una afectación directa a Ciudad Cortés. De ahí que definimos la necesidad de hacer un estudio topográfico de alrededor de 12.000 hectáreas que nos permita hacer una modelación hidrológica hidráulica y determinar realmente dónde iría el dique, qué elevación tiene el dique de la margen izquierda, qué afectación podría producir en Ciudad Cortés y entonces eso nos llevaría a definir las obras necesarias que deberíamos hacer para proteger Ciudad Cortés sin que tenga una afectación significativa. Por muchos años, los vecinos de esta zona pidieron la colaboración al gobierno. De la mano con esta enorme obra viene un sistema de alertas tempranas que viene a ser también de gran importancia a la hora de posibles afectaciones naturales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!